En partida por nuestra maestra Oliver Ruiz, les pido de favor que guarden silencio porque vamos a dar inicio a esta conferencia. Buenos días, bienvenidos. Agradecemos la presencia distinguida de Carlos Jesús de Eva Mora, cívico del cual tenemos su presencia en nuestro estado. Buenas noches, hoy día. Si podemos hablar, sí, sí. A ver, profesor. Bueno, tenemos un pequeño contratiempo con el sonido. Buenos días, bienvenidos todos. Me da mucho gusto que estén todos aquí presentes en este evento magno, en donde Oliver, el licenciado Oliver Ruiz nos va a dar esta magna conferencia y, bueno, quiero comenzar con permiso de todos los presentes, de todos los invitados especiales y demás. Quiero comenzar este evento diciéndoles, soy Carlos Leiva, el cívico municipal de aquí de Atizapán de Zaragoza y en nombre del gobierno de aquí de Atizapán de Zaragoza, tengo el agrado de darles las más cordiales de las bienvenidas a esta magna conferencia intitulada El valor de la vida, la cual va a ser presidida por el licenciado Oliver Ruiz, conferencista internacional. En este evento intervienen varios y algunos, sobre todo, de los valores que el ser humano posee. Y en este punto cabe y me gustaría compartir con ustedes una reflexión. Me voy a referir a que, imagínense ustedes, si de repente alguien nos pregunta, ¿cuál sería el valor más importante que como personas conocer? Y si acaso existe algo, ¿no? que consideramos más importante que si alguien nos preguntara cuál sería el valor más importante que como personas conocemos. Y si acaso existe alguno que consideremos más importante o más importante que otro, yo supongo que sería difícil de contestar debido a que intervienen muchos factores, tanto en la educación que recibimos en nuestra casa, por parte de nuestros padres, como el cúmulo de conocimientos que abrevamos y adquirimos en la institución educativa a la cual asistimos. Lo que sí es seguro afirmar es que todos los valores se encuentran interrelacionados unos con otros. Por ello, cada uno de nosotros tendrá los valores con prioridades distintas. Son los mismos valores, pero siempre la jerarquía va a ser diferente. Por ejemplo, para su servidor, para mí, el valor primordial en el ser humano es el respeto. Si tú me respetas y yo te respeto, seguramente no existirían muchos de los problemas que nos aquejan actualmente, los cuales derivan directamente de nuestra actuación, que como personas tenemos en la interrelación, en la interacción, en la interdependencia con respecto a las relaciones interpersonales que desarrollamos cotidianamente en nuestra sociedad, cada uno de nosotros. Valores como la honradez, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la lealtad y otros tantos que existen y aparecen ligados intrínsecamente a todos nosotros. Nacimos con ellos. En este contexto, vale la pena mencionar que es conveniente para cada uno de nosotros actuar y pensar de manera diferente, ya que de esa manera enriquecemos a nuestro entorno con la pluralidad que se requiere para cada día ser mejores humanos, mejores seres humanos. Esta conferencia trata de eso precisamente, de que nosotros cambiemos, tratemos de cambiar tanto la percepción como nuestra conducta de todas las cosas que nos rodean. Yo como cíntico municipal siempre me ha preocupado, pero sobre todo me ha ocupado la difusión de los valores primarios y principios de vida que cada persona debe aplicar, tanto en el hogar como en la escuela, en el trabajo, en su entorno social, su medio ambiente, etcétera. ¿Por qué no hacemos así? Porque debemos de tratar de modificar y en lo posible mejorar nuestra vida, porque cuando cambiamos, el mundo cambia y la perspectiva de las cosas también. Por ello, a todos los presentes, a todos los que nos encontramos en este momento, los convoco y también los invito para que busquemos y practiquemos en todo momento de nuestra existencia, promover y hacer el bien común, el bien de la comunidad. Felicidades a todos, a todos los presentes y nuevamente me rectoro a sus órdenes dándoles de nueva cuenta una bienvenida cordial aquí a este Teatro Zaragoza, el Antizapán del mismo apellido, Antizapán de Zaragoza. Gracias por su presencia. De la conferencia. Sí, después, nuevamente me doy la más cordial bienvenida a esta gran conferencia Gira del Luego, impartida por nuestro conferencista Bolívar Ruiz, al cual voy a dar una breve semblanza de su gran trayectoria profesional que tiene. La conferencia provoca una profunda reflexión sobre la existencia de ese animal, el dolor de la vida, motivando a los dientes a vencer sus bienes a través de un mensaje de conciencia. Valores, mejor de calidad de vida, por el compromiso para el topo de la tierra. Valores, miedo, depresión, violencia, clima, clima laboral, integración, valores, comunicación, adicciones, embarazos más deseados, inseguridad. Suicidios, enfermedades, pánico de emociones, familias disfuncionales, prevención del delito, prevención vial, equidad de género, sexualidad, niñez, tarotología, conflictos antisociales, sexuales, entre otras. Entre sus grandes nombramientos tiene como presidente de recuperación, bueno, presidente de recuperando a México Acer, conferencista de 100% mexicano. Ha impartido a diversos estados de la República Mexicana, con presencia en foros internacionales, diversas empresas de iniciativa privada, que respaldan su gran trayectoria profesional. Con un gusto es lector y conductor de radio y televisión, es empresario, escritor, actor y productor. Actualmente es activista nato, preocupado por una recuperación de valores sociales y promovedor de la paz. Reconocido y certificado por su laboral calabresco. Desarrolla conferencias especializadas para la solución de problemas sociales, laborales, familiares y educativos. Diseña test de análisis de detección de problemas sociales y genera estadísticas de segmentación de necesidades. Cuenta con 55 conferencias especializadas en necesidades comunes para concientizar, motivar e impulsar el desarrollo humano para el bienestar social, laboral, educativo y familiar. Grita consejería familiar y personal. Realiza campañas de ayuda social y apoyos a fundaciones, organizaciones y asociaciones. Cuenta con 8 años de trayectoria entre estudiantes, activistas, políticos, deportistas, actores, locutores, empresarios, trabajadores, madres solteras, personas con capacidades diferentes, público y general, embajadores, asociaciones, fundaciones, entre otras más. Con una asistencia de más de 50 mil personas, foros nacionales, foros internacionales, auditorios, cárceles, grupos de doble A, centros de rehabilitación a adicciones, teatros, exploradas municipales, coches acústicas, clubes rotales, policías, fuerzas armadas, policías de seguridad pública, entre otros. Cuenta con algunos premios, simple y sencillamente por mencionar algunos. Tiene reconocimiento al presidente municipal de Eric Silva Santos en el estado de Matamoros. Cuenta con el Garandón Internacional de Texas Youth, Club Yobadity Foundation, Bio Paper, por diversos reconocimientos por capacitar a su empresa en la carta de cambio. El reconocimiento y certificado por UNESCO, le acaban de retorgar el micrófono de oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores, Club Pontaños, Gas Metropolitano, impartiendo diversos cursos y reconocimientos por capacitación a su personal. Y entre otros, es lo más importante dentro de su trayectoria. Tengo el honor de presentar con ustedes a nuestro distinguido conferencista, Olivia Ruiz. ¿Cuál es el gran placer? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No les escucho? ¿Cómo están? Pues es un placer que estén aquí para celebrar esta conferencia llamada El Valor de la Vida. Y qué mejor que celebrar mi compañeros con todos ustedes. Así que estoy muy contento de que sean los invitados especiales. Y me agradezco, es un gusto, una alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo van a conseguir, entonces, que se escuchan bien fuerte aquí en El Teatro de Zaragoza. ¿Cómo están mis amigos? ¡Bien! ¿Esos jóvenes, cómo están? ¡Bien! Pues quisieran que me agarraran un fuerte aplauso más fuerte para extractivo Carlos Leva, de Persapade, de Zaragoza. Y ya que sin ahí, es un gran Cockast, sino que sucede. No hace al aplauso para mi ребенero. Él prácticamente fue el padrino de cumpleaños en vez de 15 años, eso no, ¿verdad? Pero aquí estamos celebrando con él y muchísimas gracias por hacer este sueño posible de compartir con todos los amigos de Atizapá y otros municipios también que nos acompañan, ahorita nos vamos a saludar. Hay muchos invitados especiales, gente muy querida, que nos está acompañando este día y esto no es imposible, es una de las que nos está acompañando este día. Muchísimas gracias, quiero agradecer. Cuéntenos, aplausos, primero, amigos, vamos a ver el síndico de Atizapá. Y bueno, pues también quiero, yo creo que, honrar la vida en la presencia de la persona más importante para mí, de la que más amo, porque si no yo no estaría aquí vivo con ustedes. Mi mamá, Alvarosa, que está hoy, pues ahí está, ahí está mi mamá. Podría ser su suegra, así que el que nada es hacer tanto a mí. Y aprovechate porque me les voy, ¿eh? Y bueno, pues también quiero hacer mención de algunos invitados especiales. Por aquí está el presidente electo de Planepantla, Raciel, donde está nuestro amigo, presidente municipal electo de Planepantla, Raciel. Con un aplauso para él. También quisiera, si se puede, poner de pie, los directores de las escuelas que aquí de Atizapán invitamos, por favor, y otros directores también de las escuelas que pueden poner de pie. Por ahí viene el director maestro de honor, Mario Padrino, que fue con el presidente para él. Gracias, compañeras y alumnos, y por todo su apoyo. Mis amigos directores de las escuelas por aquí, también vi a mi amigo, el ingeniero Tonatio. Él me acompaña, el señor Leonardo Bravo. Muchas gracias por acompañarme y estar aquí conmigo el día de hoy. También quiero yo agradecer el apoyo de mis patrocinadores, ya que sin ellos esto no podría ser posible. Mis amigos de Yaac y Corp, que están de este lado, por favor, corten el aplauso. También tengo a un gran amigo, ya con bastantes años de conocerlo. Mi amigo Jaime Flores, director general del Hotel Cristal, María Bárbara, la de Patna. Un fuerte aplauso para mi amigo. Muchas gracias, Roberto, bienvenidos. También quiero agradecer a mi amiga Lili, que vino desde Scali, que ya se trajo todo un camión con todo ese equipo de gente. Lili de Crocasol, mis amigos de Crocasol, ¿cómo están? Bienvenidos. También quiero que me regalen un fuerte aplauso para nada más y nada menos que el contador Héctor Ángel Alguera Camacho, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas. Mi padrino, bienvenido, muy buenos días. Gracias por estar aquí, yo lo bendiga. También tengo aquí algunas amistades muy importantes y espero que ninguno, ninguno, ninguno se me pase. También tengo por acá a Ricardo Reyes, mi amigo, gran amigo Ricardo Reyes, está aquí atrás del escenario. Gracias, amigo, por estar aquí. También tengo de este lado a Santa Ollego, ella viene en representación de la ANDA, si me regalan un fuerte aplauso para ella. Y Bonchamarro, Valderas y gracias a los padres, muchas gracias por acompañarme de este lado. También tengo a María del Cambio en Valderas Manzano, si me regalan unos aplausos fuertes. Gracias a los padres, Lesslie Albani, Lolita Dolores Sedeño, Sobrante de Espar, Lolita, que fue la que nos presentó. Muchas gracias, Lolita. Ella es una persona especializada en temas de seguridad y me va a dar con su presencia al día de hoy. También tengo a Alberto Sotres, no sé si andará por ahí Alberto Sotres, un gran amigo que yo creo que está atorado en el tráfico, pero también quise mencionarlo. Pedro de Coster, Liliana Sánchez, también por aquí. Doctor Mario Cuadrilla, mis amigos, Juan Carlos Flores Laboratio, César Ramírez, amigo, mejor amigo como mi hermano. Ahí está César Ramírez, un gran amigo. Mis amigos del CETA, también están por aquí Humberto, pues ya no hay dónde están. Allá está Humberto, hasta allá atrás, fuerte el aplauso para mi amigo. Muchísimas gracias por estar aquí. También tengo a Humberto Sánchez, de Nicolás Romero. Son amistades muy cercanas a mí. Karen Iber Hernández, Fernando Martínez Santiago, Juana María Aguirre, Rosaura González Palomino, Nardén Iber Núñez Gúmez, María Guadalupe Damián Velasco, José Refugio Cruz Soto, Carmen Vázquez López, Anoy Cruz Vázquez, Mariana Elena González, y también Mario Cedillo, que lo vi en su representación, una gran amiga que está a este lado. Y bueno, sin más cámbolos ya, para arrancar fuerte el aplauso para ustedes también, que son mis invitados especiales. Espero no se me haya pasado ninguno. Y pues bueno, es muy padre el estar aquí y poder tener la oportunidad y la dicha de cumplir un año más de vida. Cuando uno experimenta ya 32 años, no me da pena decirlo, soltero, en la vida de repente nosotros vemos algunas cosas. Se está viciando por ahí un micro, si no pudieran apagárselos, ¿a ver, sería? Ahí está, gracias. No, hay que apagar eso, se está viciando. Excelente, gracias, continuaba. En la vida nosotros experimentamos diferente tipo de circunstancias. Y la vida está hecha de experiencias. Ahí está Pedro de Costa, ya lo vi, ya está a este lado mi amigo Pedro de Costa, que lo mencioné hace un rato, maestro Pedro de Costa. Se le da un aplauso para él, se los agradecería. Un gran amigo. Y también quiero agradecer a... Ah, ya, ¿verdad? Vamos a una conferencia, dice por ahí. Bueno, ¿por qué el valor de la vida? Yo quería hacer algo especial en mi cumpleaños. Quería celebrar con toda la gente linda de Atizapán, porque acá en Atizapán es donde también me han abierto mucho las puertas, donde he tenido experiencias muy hermosas, también donde he tenido la oportunidad de conocer grandes amigos como ustedes que están viniendo acá a compartir esta conferencia con su servidor. Y el valor de la vida comienza a partir de que tú fuiste concebido en el vientre de tu mamá. Tal vez hay circunstancias que te hacen pensar muchas veces por diferentes problemáticas, necesidades, carencias, dificultades y situaciones que a lo mejor bloquean tu mente y todos yo creo que alguna vez hemos experimentado el deseo de no haber querido nacer. Y a veces no valoramos nuestra vida. Y nuestra vida es un regalo único, irrepetible a menos que creas que vas a reencarnar en un puerquito, pero si te hacen carnitas, imagínate, ¿no? Si crees eso, pues es muy respetable. Pero cuando tú fuiste concebido con amor y empezaste a ser formado en el vientre de mamá y empezó a latir tu corazón, en ese momento es justo cuando comenzaste a vivir. Cuando fue tu primer encuentro ya con el mundo y cuando empezaste a crecer, quiero que te des cuenta de algo muy importante que a veces no valoramos. Nos preocupamos más de los afanes, de las circunstancias, situaciones, que no nos damos cuenta nosotros de este valor que tenemos cada día y que es un gran regalo. Desde que tú fuiste concebido en el vientre de mamá y cuando tú llegas a la casa y cierras los ojos y te preparas para descansar, no sabemos si realmente tengas la oportunidad de volver a abrir los ojos al siguiente día, ver a las personas que amas, poder respirar, poder sentir, poder ver. ¿Y sabes qué sucede? que mientras tú duermes, tu corazón no ha dejado de latir y tu corazón no ha descansado desde el momento en el que naciste. Y eso es un regalo maravilloso porque cada latido del corazón es el recordatorio de la oportunidad de estar vivo. Y muchas veces eso no se valora. Te levantas de malas, enojado, a lo mejor pasaste una mala noche, pero te has puesto a pensar si un día tu corazón te jara de latir qué es lo que va a suceder, que dejas de existir en ese momento. En el momento en que tu corazón se detenga y descanse automáticamente, ya no vas a estar vivo. Y quisiera que te pusieras a pensar en esto. El proceso de la vida es nacer, crecer, reproducir y... morir. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes y se puede escuchar si ustedes quieren gritar, aplaudir, se explican con algo. Es un espacio libre. Y lo que yo quiero es que también participen, pero que piensen en esto. ¿Qué haría si supieran que van a morir? Con precisión quizás. ¿Qué haría? ¿Qué es lo que haría si tú fueras a morir? Y supieras cuándo va a suceder esto. Y esto puede dar miedo, ¿no? El pensar en el hecho de que a lo mejor ya no vas a ver a tus seres queridos, que tal vez ya no le vas a dar un beso a la persona que amas, mínimo, que ya no vas a estar a lo mejor tú haciendo lo que te gusta, que ya no has tenido la oportunidad de comer. Pero ¿qué es lo que tú harías si supieras con precisión que vas a morir? Y ¿sabes? Con esto que te estoy diciendo, quiero que tú reflexiones en esto. Mientras estamos aquí, mientras tú me estás escuchando, dando tu valiosa atención, en este justo momento hay una persona debajo de un puente buscando qué comer. Mientras que estás aquí, hay una persona que está en el hospital esperando una buena o una mala noticia, o el milagro para poder continuar viviendo, o la transfusión de sangre, o un donador de alguna parte de tu cuerpo que a ti te funciona, que te produce la oportunidad de estar vivo y que tú no te has dado cuenta que mientras tú estás aquí, y hay alguien que le está cortando la pierna, que le está cortando un brazo, o de alguien que incluso está drogado, algorizado, pensando que su vida no tiene ningún sentido, que no vale la pena continuar adelante, y mientras tú estás allí escuchándome, en este momento, a alguien le están enterrando. todo se sucede mientras te lo acerré. Y a lo mejor te puede dar, lo generan sueño, o quizás puedes tener una actitud de para qué vine, y eso me decide, pero ¿sabes qué pasa? Pocos verdaderamente valoramos la vida. Cuando a ti te sucede una desgracia, es cuando entonces te concientizas de ser agradecido y de reconocer que estás bien, mientras no sufras, mientras no te duela, mientras no suceda un problema, mientras no estés sufriendo tú, no te haces sensible, y no aprendes a valorar cuando estás bien. Y muchas veces perdemos el piso, nos volvemos personas egocéntricas, con prepotencia, con orgullo, que nadie se nos puede acercar, que no eres digno de que alguien esté cerca de ti, y muchas cosas que ocupan un lugar en nuestra mente y que bloquean oportunidades para poder verdaderamente disfrutar la vida. ¿Y sabes qué sucede? Quiero que hoy te concientices de la gran oportunidad que tienes de estar aquí. Escúchame muy bien, tú podrías estar ahorita en un hospital, tú podrías estar ahorita quizás en una situación de crisis más fuerte, tú no sabes cuándo te vas a ir y cuándo vas a dejar de existir, de vivir, de amar, de sentir, de experimentar. y si tú no valoras eso y no te haces sensible, lo que está pasando es que no estás viviendo. Vives como si estuvieras programado, me levanto, voy, salgo, todo en secuencia, dependiendo del reloj, de actividades, de situaciones, pero ¿sabes qué es lo que pasa? que todos estamos expuestos a que una desgracia o algo nos pueda pasar y el estar aquí tanto para mí como para ti es un regalo el que estés aquí. Podrías estar haciendo otra cosa, pero es un regalo y lo más valioso que alguien te puede dar se llama tiempo, porque el tiempo no regresa y ¿sabes qué es lo que sucede? Que por no disfrutar al máximo de la vida llega un momento en cuando de repente te está yendo mal que entonces vienen las palabras que lo personal son las agradables que se llama hubiera, hubiera hecho, hubiera dicho, ¿por qué no lo hice? Y entonces viene una culpa por la que tal vez tú en este momento estás viviendo por no haber hecho lo que querías hacer y por no haber puesto atención y aprovechado la oportunidad y quiero que te des cuenta que estás vivo. Estás vivo. No sé si te pueda transmitir ese sentimiento. ¿Estás vivo? Por ahí escucho un grito. Voy a volver a decir ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! Estás vivo para disfrutar, para creer, para soñar, para amar, para ser mejor, para no volverte a equivocar. ¡Estás vivo! Y si tú dejaras de estar vivo, los que más te aman son los que más te van a extrañar y estás vivo para disfrutar de esas personas. Y mira, quiero hacerte representar lo siguiente, ¿por qué el valor de la vida? Porque saben que si pierdes no tienes la certeza de que tal vez puedas tener una vida eterna si no crees en eso. ¿Por qué el valor de la vida? Porque si tú no te haces sensible a disfrutar cada paso, cada latido, cada momento, cada sensación, cada experiencia, tú no estás verdaderamente viviendo. Estás muerto demente porque entonces tú te has bloqueado, te has encerrado más en las cosas negativas, te das más importancia, lo peor, y si tú haces lo positivo por un error o por algo desagradable y entonces estás enfermándote. Todas las enfermedades son causadas por emociones y si tú eres una persona que se enoja, grita, no reflexiona, no escucha, no le da el justo juicio a las cosas para ver si se enoja o vale la pena enojarse o si se puede conciliar o se puede arreglar una situación, todas esas cosas van afectando tu vida. Y conforme el paso de los años vas envejeciendo y dejas de estar viviendo y ¿sabes qué sucede? Mientras tengas la oportunidad de estar vivo tienes la oportunidad de ser una mejor persona pero si tu mente es negativa siempre dispuesto a lo peor a no puedo, no tengo lo que me hicieron por lo que viví por donde soy porque la gente porque te dañaron porque te traicionaron porque te rompieron el corazón porque me hicieron algo desleal y todas esas cosas van marcando tu vida y tú que estás aquí sentado tal vez caigas con amargura, con culpa, con tristeza, con depresión y el resultado de que tú no seas una persona que aprenda a manejar sus emociones es que te vas a enfermar. Todas las enfermedades del cuerpo humano son causadas por emociones y si tú no tienes dominio propio sobre tus emociones tu vida se empieza a afectar, tu salud empieza a mejorar y entonces te vas a enfermar. Ejemplos, si tú de repente ibas a hacer un coraje y le ibas a gritar y le ibas a decir a alguien algo que es feo y de repente te aguantas, ¿qué parte del cuerpo crees que sea la afectada? ¿el hígado? ¿cuál otra? ¿el corazón? ¿qué más? ¿hasta allá viva si me escuchan? ¿de este lado me escuchan? ¿aquí en medio? las vesículas hasta lo que están o bien fuertes escuchan y fuerte el aplauso para quien gritó con todo. Hay todo ahí. Efectivamente, recorremos que el cuerpo es un sistema nervioso y la de mayor tensión es la de mayor afectación. Entonces, si tú de repente ibas a entrar y te lo aguantaste, tal vez tu tensión fue canalizada, la garganta y la garganta o la cabeza, la cabeza, la espalda, el estómago hasta que finalmente te vas a enfermar. Entonces, si tú no aprendes a cuidar tus emociones, se va a afectar tu salud. Si tú no cuidas tu cuerpo, si no cuidas tu alimentación, si no cuidas el ejercicio, si no le das los nutrientes apropiados, si no le das la preparación, todas estas cosas influyen a diario en tu vida y tu vida está compuesta de tu cuerpo y tu cuerpo está lleno de sentimientos, de emociones y de diversas cosas que dan un complemento que eres tú en su máxima expresión. y si tú no cuidas tu salud, lo que ves, lo que escuchas, se afecta tu vida. Y sabes qué es lo que sucede? Que tú tienes un propósito grande de vida. Jóvenes que están aquí, escúchenme muy bien y tal vez no lo crean, pero ojalá puedan ser sensibles y darse cuenta de esto. Escúchame muy bien y si esto va para ti, abrázalo y a lo mejor me puedes dar un rito de vida. Fíjate muy bien, jóvenes que están aquí, ustedes son el futuro de México y el mundo. Fuerte el aplauso para ustedes. El problema es que no lo creen y quiero dejar algo muy claro. El problema no está en el gobierno, no está en la política, no está en el dinero, no está en la familia, no está en la religión, está en tu mente y en tu corazón y mientras tu mente y tu corazón no cambien, absolutamente todo podrá ser negativo si así lo piensas, así lo transmites, así lo vives y así eres. Y aunque yo te diga que tú eres el futuro de México y el mundo y no te preparas, entre más preparado estés, mayor es su poder va a tener. Pero tú que estás aquí escuchándome, tu vida es lo más maravilloso, lo más importante. Si tú no existieras, no habría a quién amar, a quién querer, en quién confiar, en quién respaldarse, en quién alegra la vida de otras personas. Tu vida va a ser tan importante porque aquí están presentes los próximos doctores, los próximos gobernantes, los próximos ingenieros, los próximos maestros, los próximos empresarios y todo aquel que se necesita para poder cambiar el rumbo de nuestra nación está aquí presente el día de hoy. aquí hay gente que son formadores de vida, los maestros, los directores de escuela, aquí hay empresarios que ayudan a que tu vida sea mejor y cada uno juega un rol y una gran importancia porque si esa persona no existiera, no habría esas oportunidades, tal vez tú tienes algo en contra de tus padres, tal vez tú no estás contento por quienes te dieron la vida, tal vez en tu casa existe una desmanencia con tus padres o un conflicto y quiero que te des cuenta de esto, sin tus padres no estarías aquí. Por eso estoy agradecido con mi mamá porque independientemente de muchas circunstancias si mi madre no estuviera aquí yo no estaría aquí con ustedes y quiero contar que si vas a dar un aplauso daros fuerte. Me dijeron el currículo se siente increíble cuando mencionas contradictorio lo que tú has hecho y lo que has logrado pero sabes antes de esto hay muchos retos y quiero que tú conozcas un poco de mi historia mis papás trabajaban en el banco nunca se habían visto un día mamá iba en su coche llega a un semáforo y de repente una persona la empieza a seguir mamá se empieza a asustar esta persona la sigue le hace señas mamá por miedo se orilla él se baja con un paraguas en su mano y le dice soy Raúl Ruiz y mamá se queda así y dice vengo a entregar este paraguas aquí a Cuyoacán no pude dejar de verte y llamaste muchísimo la atención por favor no te asustes trabajo en el banco mamá se empieza a reír porque ella también trabajaba en el banco le pidió su teléfono pero era difícil encontrar a mamá porque no tenía un área fija entonces este señor le mandaba cartas chocolates poemas se las ingenió le buscó le mandaba rosas arreglos se hacen novios y aquel hombre le dijo a mi madre si un día nos casamos y tenemos un hijo le ponemos Oliver y entonces se vino un gran reto porque mis abuelos le dijeron a mi mamá que si realmente la madre la quería que le pusiera casa o no se casaba y una casa no es barata y mi mamá empezó a asustarse y a preocuparse y creyó que no lo iban a lograr que era muy difícil y aquel hombre le dijo no tengas miedo lo vamos a lograr les vamos a demostrar que podemos con mucho esfuerzo entre los dos trabajando se hicieron de la casa y entonces un día mamá bueno tuvieron perro antes que hijo a los dos años de casados mamá resulta embarazada ella no sabía y de repente mi mamá fue a una tienda comercial sin saber compró un carrito carrito que yo guardo y tengo un lugar muy especial mamá sin saber que iba a ser niño había comprado el carrito si mi papá no se hubiera atrevido a bajarse del coche a conquistar a mamá a creer en sus sueños a trabajar por un futuro con ella y a lograr una familia y un hogar yo no estaría vivo y esa historia quizás es parecida tú ya quizás y sabes éramos una familia feliz papá me grababa los partidos de fútbol me cambiaba en sus hombros algo que mi papá hacía que yo siempre recuerdo sin importar la hora de su trabajo él llegaba a mi habitación veía si estaba despierto me daba un beso en la frente me tapaba y mi padre no se iba a ir en mi cama hasta que me dormía si estaba yo medio dormido se sentaba estretamente como que moviéndome para que lo viera llegar y sabes de repente a la edad de ocho años siendo una familia próspera de un estazo económico alto con choferes escoltas todos los bienes materiales pero más allá de eso amor y el calor cálido de una familia de repente empieza una serie de sucesos familiares fallece una tía mi abuela cumplió un accidente de moto y al poco tiempo matan a mi papá y ahí empezó a cambiar la vida y quiero que te des cuenta de algo las malas experiencias son las que marcan la vida y son las que producen el cambio de ánimo emocional de todo ser humano por una mala experiencia alguien deja de amar alguien deja de creer alguien pierde la fe alguien desea ya no continuar vivo alguien se llena de odio de tristeza de rencor de coraje de depresión se empieza a refugiar por la necesidad en drogas en alcohol en fiestas en cosas que lejos de ayudarte a cuidar tu vida la destruyen la afectan y te quitan vida porque esto acorta tu calidad y sabes que sucede que muchos a pesar de su carácter de su forma de ser quisieran tener a tus padres quisieran tener la oportunidad que tu tienes ir en el colegio que tu vas vestir lo que tu usas ser como tu y tu no estas valorando la oportunidad que tienes de vivir hoy cuando mataron a mi padre le vinieron dificultades empezó a haber carencias mamá había dejado trabajo para poder sacar a mi adelante en la familia pasaron cosas entonces mi mamá cuando dejó el trabajo para ir a casa al hogar a casarse con mi papá era la máquina de escribir cuando ella busca trabajo ya había windows hobbies computadoras entonces mamá no podía conseguir más recursos para poder sacarme adelante entonces nos empezamos a endeudar y esto no me da pena decirlo porque lo que quiero es transmitirte con todo el amor sin conocerte aunque a lo no seas de mi familia y que descubras el propósito tan especial que está aquí yo quiero que cambie tu mentalidad yo quiero que a irte de este lugar te vayas con un nuevo pensamiento yo quiero que el esfuerzo que mi amigo Carlos legalizo para poder ser una persona preocupada por la juventud por las familias y los valores que cada uno de los que está aquí que representa una gran importancia en mi vida al igual que ustedes comiencen a vivir realmente quiero que me den un aplauso fuerte para Santo Viejo que viene a este lado llegando de la Ana mi marido una personalidad que nos acompaña que nos honra con su presencia si alguno quiere ser actor ahí está la persona que puede ayudarles a que ese sueño sea posible y a que su vida sea exitosa al igual que cada uno de los que están aquí entonces lo que te quería compartir empezaron a ver carencias nos cortan la luz se descompone el refrigerador el microondas por falta de mantenimiento se pica el boiler nos teníamos que bañar a jicarazos con el agua fría nadie nos ayudó nadie nos apoyó mamá con mis posibilidades y yo sé que si ella hubiera podido haberme dado más lo haría y sabes por qué amo tanto a mi madre porque aunque mi padre ya no está a ella la tengo vida y todo el amor que a lo mejor tú pudieras perder cuando una persona mala se va que crees se lo puedes dar a las personas que en vida tienes cuando mi padre murió empecé a valorar muchas cosas pero también tomé muchas malas decisiones porque todo lo que el mundo hace es que cuando tienes carencias tienes problemas siempre lastimas más tu cuerpo primero empiezas a lo mejor a ofrecer alcohol quizás luego cigarros para desestresarte para poder estar tranquilo posteriormente quizás pastillas para relajar los nervios para poder dormir igual empiezas a comer muchísimo y de repente tu cuerpo se empieza a desestabilizar y empieza a generar cambios y la ansiedad provoca estrés provoca hambre y hay situaciones que se empiezan a ver en tu cuerpo y en tu salud y tu vida se empieza a afectar y las situaciones que están afectando tu vida llámale económico moral familiar social personal educativo profesional laboral todas esas cosas son parte de tu vida y sabes que sucede que si las cosas no van bien se empiezan a afectar otras como en cadena y lo que quiero compartir es que con mucha pena te digo empecé a ir a fiestas a consumir alcohol probar drogas y quería al no tener a lo mejor muchas carencias y necesidades y en ese entonces no era muy buena la relación con mamá ojo con lo que te voy a decir joven o persona que tiene mamá y papá quiero que tiras esto el que no te digan que te aman que te quieren y tal vez no te lo expresen como tú quisieras o no te compren lo que tú esperas porque hoy en día el amor se ha materializado oye es cuánto me das cuánto me compras es cuánto me amas es cuánto me quieres es cuánto me convienes y sabes que sucede que si tú te vuelves una persona materialista y buscas primeramente lo material entonces tu corazón está ligado al deseo de ser y poseer y sabes que lo más importante que puedes poseer no es el dinero puedes tener dinero y tener miedo a la inseguridad y a un secuestro puedes tener dinero a autos casa coche lo que tú quieras pero no tienes con quien compartirlo y el dinero no va a comprar el amor la lealtad el respeto el cuidado el cariño verdadero y el afecto porque quienes te aman van a estar contigo en las buenas en las malas y sabes donde se conocen a los verdaderos amigos en los problemas en las necesidades sabes donde se conoce el verdadero amor cuando hay falta de dinero y podrás tener recursos pero sientes un vacío en tu corazón y en tu vida sabes que es la mayor satisfacción sabes que es verdaderamente lo más importante el amor el amor para ti porque si tú no te valoras a ti y no valoras tu vida entonces no valoras ni a la gente ni las oportunidades ni la salud ni tu cuerpo ni el estar aquí era tanta el coraje el rencor y el odio que yo quería acabar con mi vida porque decía ¿por qué no me puedo llevar bien con mi mamá? ¿por qué hay carencias? ¿por qué hay necesidades? ¿por qué la vida me tocó así? ¿cómo estuvo Dios cuando mató a mi papá? ¿por qué hay guerras? ¿por qué hay violencia? yo quería irse a la vida para vivir esas circunstancias después de haberlo tenido todo ahora situaciones difíciles que enfrentar y era un deseo de no querer seguir viviendo y terminar con mi vida donde está el Hotel María Bárbara Cristal ahí hay un puente donde está un restaurante saliendo de una fiesta llegué a ese puente con toda la intención de querer acabar con mi vida porque yo decía no tengo papá no hay dinero hay problemas ¿para qué vivo? tontamente equivocado en error yo pensaba que mi mamá no me amaba tontamente y llegando a ese puente lo único que hice fue mirar la vista al cielo y decir Dios si existe quítame la vida porque no tengo el valor de hacerlo o ayúdame porque no puedo más en ese puente me puse a analizar cuáles eran mis miedos cuáles eran mis sueños y en lo que más pensé fue mi mamá si yo me voy ¿qué va a pasar con mamá? y si no me muero y quedo paralítico ¿qué va a pasar? no tuve el valor de acabar con mi vida me fui a la casa de ustedes con una convicción de vencer mis miedos y de luchar con mis sueños y eso me ha llevado a que mi vida se ha llenado con humildad te lo digo de reconocimientos de emblemas de certificaciones de cargos de nombramientos de testimonios que me han dado la oportunidad de poder ayudar a la gente con mi gira del miedo y otras conferencias y capacitar gobiernos escuelas empresas y a donde quiera que haya un corazón dispuesto llegar para motivar y concientizar porque escuchen muy bien cada conferencia es la oportunidad para poder generar un cambio de vida y lo que está en juego es tu vida y un mensaje una palabra de aliento jamás se te va a olvidar eso es lo que hace la diferencia y el tiempo de prueba de tribulación y de angustia es lo que más necesita el alma y el corazón para poder tener esa motivación de continuar seguir viviendo y tú eres una persona que le da esperanza de vida a las personas que están cerca de ti ¿cuántas personas están aquí enamoradas? levanten su mano a ver lo alto ¿cuántos están enamorados aquí? ¿o aman a alguien? ahora bajen su mano vamos a hacer algo porque de repente como que se contratan las cosas a ver levanten su mano derecha en lo alto todos así con su mano derecha en lo alto la mano derecha en lo alto ok ahora la mano izquierda y vamos a jugar cuando diga izquierda va a ser derecha ¿no les ha pasado que alguien te dice a tu izquierda y te hacen la derecha? ok entonces vamos a ver si lo hacemos bien primero todos verdaderamente su mano derecha la derecha real ahora la izquierda derecha ahora vamos a cambiar la regla cuando yo les diga levanten la derecha van a levantar a la izquierda a la una a las dos y a las tres levanten su mano izquierda ahora su mano derecha izquierda 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 derecha derecha izquierda si se pudo o no se pudo ok fuerte el aplauso para ustedes ahora quiero fíjate muy bien vas a volcar a ver a la persona que está a tu izquierda pero izquierda es derecha y derecha es izquierda en su hija para la cuenta de una dos tres voltea a ver a la persona que está a tu izquierda ahora la que está a tu derecha ok vamos a hacerlo de otra manera más sencillo vas a coincidir primero con la persona que está a tu derecha y luego la que está a tu izquierda pero que haya un contacto visual sin pena sin miedo ok ya que se dieron nuevamente ahora quiero que le digas lo siguiente fíjate muy bien dile a la persona que está a tu lado yo valoro tu vida díselo ahora dile puede ser el amor de mi vida no dice no verdad pena nunca se sabe ahora quiero quiero que haya donde estás no tiene a nadie alguien denle un abrazo por favor ahí está dando el abrazo con mucho amor quiero ir con lo siguiente dice que te reíste sonreíste eso te está en vivo y lo más valioso que tienes es el poder compartir un momento eso nunca se va a repetir si voy a cumplir años primeramente Dios el siguiente año pero no 32 son ustedes no voy a compartir esto por ustedes Dios gracias y lo que quiero expresarte con esto quiero preguntarte por este momento se te olvidó un problema por este momento se te olvidó algo que no salió como tú esperabas por este momento ¿valió la pena sonreír? ¿cómo te sientes? esto está hecho la vida de momentos únicos e irrepetibles que son hermosos si tú quieres pero se nos olvida sonreír se nos olvida creer se nos olvida soñar se nos olvida dejar lo que no vale la pena a un lado y darle importancia a lo que verdaderamente lo mereces y quieres es un regalo si tú no sales con una mentalidad diferente para mí esto no vale la pena pero sabes quiero que ahí donde estás lo siguiente rápidamente todo lo que afecta a tu vida drogas alcohol despedos mala alimentación enojos rencor odio tristeza depresión todo eso afecta a tu vida ahora todo lo positivo y lo que te ayuda a mejorar tu vida descansar dormir tener tranquilidad reflexionar relajarte consentir tu cuerpo apapacharte y disfrutar al máximo cada momento fíjate muy bien quiero que me escuches lo siguiente ¿te has puesto a pensar por qué hay problemas? ¿qué es lo que nos provoca? ¿cuántos aquí de los jóvenes quisieran llevarse mejor con sus padres? levanten su mano los que están aquí ¿cuántos quisieran llevarse de con sus hijos? los que son papás ahora resulta que ya son padres hace 11 ¿cuántos años? ¿cuántos aquí quieren que la persona que aman se fije en ustedes? entonces quieren que les diga lo que he aprendido y se los comparto para que ustedes puedan ser felices con ese valor de la vida entonces pónganle tantito atención ya casi estamos terminando fíjate muy bien todos escucharon todos los problemas son causados por la falta de valores ¿cuáles son los valores? Me encantan los jóvenes que participan con adultos, déles un fuerte aplauso a los jóvenes. Todos los problemas son por la falta de valores y de intereses no comunes cuando no hay empatía. Fíjate muy bien, joven, chico, persona que está aquí, si tú quieres cambiar tu vida, mejorarla y descubrir lo que vale la pena valorar, fíjate muy bien, si tú no valoras a la gente que está cerca de ti, si tú no te valoras a ti mismo y no hay valores en tu vida, las circunstancias no van a cambiar. Cuando no hay respeto, tolerancia, lealtad, compromiso, amor, equipo, es cuando hay problemas y las guerras así surgen. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo cuidar tu vida? Tienes que cuidarte a donde vayas, accidentes viales, falta de obediencias, regalamientos. Mira, quiero que me regales un momento de atención, quiero hacerte reflexionar en esto. Cuando era niño, me encantaban los videojuegos de carreras de adultos y tenía un primo con el que jugaba a los videojuegos. Nuestro sueño era que cuando fuéramos grandes, nosotros, cada quien tuviera su vehículo y corriéramos. Pasaron los años, se casan una prima, te digo, vas a una boda y te encuentras con que tienes más familiares que ya son parte de tu vida, ¿no? Que quién sabe quiénes son y nunca los hayas visto. Resulta que me encuentro a mi primo. Y empezamos nosotros a platicar, a qué te dedicas, qué haces, etc. Me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Ya tengo mi coche. Mi papá me lo acaba de comprar. Me dije, a ver, vamos a verlo. Entonces, yo también tenía al niño. Éramos de salir, de vernos, de ir con unas amigas que no pasaban tanto tiempo, etc. Resulta, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Eso fue un año. Llega diciembre, días antes de Navidad. Suena el teléfono en la casa de ustedes, ¿cuántes? Era mi primera vez que se casó para decirme que habría parecido de mi vida. Imagínense, así como estando en la frente, la caja al centro, mamá y yo haciendo la guardia, ese silencio, sus padres llorando, familiares y amistades destrozadas. Y cuando hice la guardia, yo pensaba, ¿cuáles serán los sueños de mi primo que lo logró? ¿Y qué fue lo que pasó? Él y sus amigos fueron a una fiesta, consumieron alcohol, querían más tiempo para que sus padres los dejaran salir, fueran a convencerlos. La mamá dijo, fue todo por hoy, que se quede en casa. El papá dijo, mira, déjalo salir. Son jóvenes, solo se vive una vez, que maneje su monja o alguno de sus amigos. Discutieron entre mamá y papá, nos pusieron de acuerdo, ellos se salieron. El coche de mi primo fue encontrado en la Ciudad de México, impactado en un poste en Tlalpa. Él iba manejando, del impacto salió por el parabrisas, murió al instante. A su novia le cortaban las piernas. A otro de sus amigos llegó a terapia intensiva, pudieron despertar. Otro de sus amigos quedó con el cuerpo completamente irreconocible. Cuatro jóvenes promedio de 19 y 23 años, perdieron la vida, causado por su deseo, serán lamentos y queridos bebidas alcohólicas, así perdieron su vida. Y él preguntó, ¿tú tienes la oportunidad de estar aquí? Quiero poner un ejemplo que me contaron, y creo que esto va a concientizar, si me lo permito, doctor. Fui a visitar al amigo del maestro, doctor Mario, y me naricó una noticia muy triste. Una persona le dijo a sus papás que se iban a suicidar, y esto es real. Y sus padres no le creyeron, no hablaron con su hijo. Al poco tiempo fue encontrado ahorcado, y ahí es cuando viene el hubiera. Y solo cuando pasan desgracias, es cuando valoramos. Pero cuando no te pasa a ti, te vale lo demás, y no te importa nada. Pero cuando te pasa a ser claramente, es cuando lo sufres. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Esto es tanto, no es brilloso. Quiero que te concentres, ciega tus ojos. Y regálame ese silencio y ese respeto de este gran momento. Porque esto no se va a repetir, y es único en tu vida el día de hoy. Con tus ojos cerrados, quiero pedirte que pongas tu mano derecha en tu corazón. No de la persona que está curada. Con tu mano derecha puesta en tu corazón, tus ojos cerrados, y ese silencio, que me estás dando con ese respeto. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero te pido un favor grandísimo. Hay gente que lo está haciendo. Y quiero que disfrutes este momento. Si no lo quieres hacer, nada más te pido, por respeto, a ti y a los demás, que guardes silencio. Y que permitas disfrutar este momento al máximo. Con ese silencio, ese respeto, esa actitud increíble que estás teniendo el día de hoy. A lo mejor te da risa, pero hay gente que está por acá, que está tratando de verse a ti de esto. Trate a guardar el silencio y disfrutar al máximo. Señor, quiero que sientas cada latido de tu corazón. Tal vez ese corazón ha sido humillado, herido, maltratado, rechazado, golpeado. Y tú solamente sabes qué es lo que guardas en el corazón. Y cuando nadie te ve, te enfrentas a tus miedos y a ti mismo y te das cuenta que tal vez puedes ser tan frágil que tienes miedo a que algo te suceda. Tal vez cuando experimentaste en un accidente, te diste cuenta que la vida no es un juego. Tal vez si llevaste al máximo un exceso y viene la cruda y la realidad, te das cuenta que tu cuerpo es tan humillable. Un día puedes tener frío y sentir como si estuvieras congelado. Y en ese corazón que estás tocando es donde emana la vida a tu cuerpo. Es donde se genera y se cuide tu sangre y lea tu cerebro, respires y estés vivo. Y tú no sabes cuánto va a ser el último latido de tu corazón. Tú no sabes en qué momento va a dejar de latir. Y tú no puedes decir como si fuera tiempo aire, hoy le pongo tanto para que me dé tantos latidos por segundo. Tú no lo puedes detener. Tú no matas en tu propio corazón. El corazón es autónomo. Y da muchísimos latidos por segundo, por minuto. Y mientras tú duermes, sigue latiendo. No deja de trabajar. Y mientras tu corazón lata, es el recordatorio que te dice la vida que estás aquí. Cada latido es un regalo de esperanza. Cada latido es un regalo de fe. Cada latido es la oportunidad de no seguir haciendo las cosas mal. Cada latido es la máxima expresión de amor para compartir con las personas que son especiales para ti. Cada latido te da la oportunidad de lograr trazar tus metas, de alcanzar tus sueños, de seguir adelante y de estar vivo. Si ese corazón deja de latir, se acaba todo. Y ya no hay nada que contar, ya no hay nada que sentir, ya no hay nada que compartir. Así como estás, ya no hay nada que compartir. Imagínese esta historia. Un día nueve mañana, de repente, un señor prepara su portafolio lleno de documentos. De repente, observa el reloj, se da cuenta que en la tarde se apresura a preparar sus cosas para irse a trabajar. De repente, de repente, toma su portafolio, guarda sus documentos, sale, saca el auto y cuando él acorda su auto, detrás de él viene corriendo su hijo, gritando, ¡Papito! El padre se da cuenta, se baja del auto, lo mira fijamente, su reacción fue regañarlo, sin razón, lo mete a golpes, lo sienta en el comedor y le dice mirándolo fijamente, ¡Obedece mucho a tu madre porque tú eres el hombrecito de la casa! Se da la media vuelta, el niño comienza a llorar porque no entiende por lo que le dijo su papá, se va. El niño se va a la escuela, el día se le hace eterno, espera la noche para poder ver a su padre y hablar con él. El sueño lo vence, al día siguiente corre desesperado con alegría, esperando ver a su padre, entra a la habitación de su madre y le dice, ¡Mamita! ¿Dónde está mi papito? La madre con miedo le contestó. No lo sé, hijo, espero esté bien. Ese día en la noche, nuevamente el niño se comprometió a dormir, pero a las diez, las once, la una, tres de la mañana, y por fin, después de tanta espera, el padre vuelve en una tabú. Aquel niño no le pudo decir que lo amaba, aquel niño no lo pudo abrazar, aquel niño no le pudo haber pedido perdón por ser rebelde, no le pudo dar las gracias por todo lo que le dio, no le pudo dar las gracias por todo lo que le dio. Y ese niño del cual te narró su historia, soy yo. Y tú tienes a tus padres con todo su carácter, pero existe la posibilidad que un día ellos se puedan concientizar, puedan pedir perdón, puedan reconocer, puedan cambiar y sorprenderte. Y sabes, estás vivo para amar, para disfrutar, para soñar. Yo que no tengo a mi papá, pero tengo a mi mamá, te digo, que hoy cumplo treinta y dos años, y que tú no sabes la falta que me hace mi padre. Pero te digo con ese amor, que hay alguien que te espera, hay alguien que te necesita, hay alguien que tú eres lo más importante para ese ser. Hay alguien que tú eres lo más importante para vivir, y no te estás dando cuenta. Puede más el orgullo, el rencor, el odio, la tristeza, el coraje, que el amor y la libertad. Quiero que así como estás, te pongas de pie. Vamos a hacer una dinámica para concluir este momento. Sigue que te desentúes. Y si vas a dar un aplauso rápido a ti, por tu paciencia, por estar vivo y por estar aquí. Me gustaría tantas cosas que puedo decirte, pero por tiempo quiero culminar con ustedes de una manera trascendentada, única e inrependible, y que juntos podamos valorar la vida en este momento. Ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos nuevamente. Pero ahora te voy a pedir que levantes tu mano derecha en lo alto. Si te cansas, la derecha derecha. Si te cansas, la haces adelante, pero sin pegarle a la persona que está adelante. Aunque te haga bullying en tu escuela, o sea, que te bajó la novia, o no, no te buscas, si te cae mal, nada de eso. Con despete y con amor, todo es peor. Entonces, con la mano derecha en lo alto, que se escuche una misma voz aquí fuerte en el Teatro Zaragoza. Lo siguiente, vamos a hacer un compromiso todos. Porque cuando todos nos ponemos de acuerdo, unidos podemos más. Y la suma de talentos es el éxito. Entonces, tú con tu mano derecha en lo alto, cierra tus ojos para que nadie te distraiga. Si te cansas, la haces hacia adelante, hacia atrás. Repite conmigo bien fuerte lo siguiente. Hoy decido cuidar mi vida y disfrutar cada segundo, cada momento, cada circunstancia. Sin importar lo que me ha herido, lo que me ha hecho daño, lo que he sufrido y lo que me han hecho. Hoy decido valorar mi vida y me comprometo conmigo mismo a luchar hasta el último latido de mi corazón por disfrutar, por disfrutar, por amar y por ser feliz. Porque yo no soy ningún fracasado, ningún error de la vida. Soy alguien capaz de lograr todo aquello que se proponga por el simple hecho de estar vivo. Hoy olvido, hoy perdono, hoy desnudado, todo aquello que ha dañado mi vida. Hoy se termina la depresión, el dolor, las adicciones, la pobreza, la enfermedad y todo aquello que ha destruido mi vida. Mi vida se termina hoy aquí. Comienzo verdaderamente a estar vivo. Y cuando salga de aquí voy a disfrutar al máximo a las personas que me aman, que quiero y que vale la pena mantener mi vida. ¿Cuántos lo creen? Si vas a dar un fuerte aplauso, grita. Y ahora, para ya casi concluir, te voy a pedir lo siguiente. Vamos a hacer una unidad aquí. Levanta la mano del que está a tu derecha, tu novato. Agárrense todos juntos así, como si fueran campeones. Aunque no se conozcan. Ya se tapetan, pues ya es cuestión de ellos. Con los pelos levantados, las reglas son las siguientes. Ustedes van a repetir cuando le diga algo, vivo. ¿Ok? Ejemplo. ¿Cuando sufro? Vivo. Excelente, muy bien. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¿Cuando llego? Vivo. ¿Cuando sufro? Vivo. ¿Cuando me lastiman? Vivo. ¿Cuando se ponga difícil una situación? Vivo. ¿Cuando parezca que no hay salida? Vivo. ¿Cuando la esperanza falte? Vivo. ¿Cuando te hayan abandonado? Vivo. ¿Cuando te hayan traicionado? Vivo. ¿Cuando parezca que no lo vas a lograr? Vivo. ¿Cuando estás a punto de perder la esperanza? Vivo. ¿Cuando estás a punto de perder la fe? Vivo. ¿Cuando crees que no vale la pena? Vivo. ¿Cuando todo parezca imposible? Vivo. ¿Y cuando estoy vivo? Entonces, disfruto, amo, existo, pienso y vivo. Fuerte el aplauso para ustedes. ¡Vivo! Ahí donde están, denle un abrazo a la persona que está a su derecha, luego a la que está a su izquierda. Y quiero pedirles un momento más de su atención. Ya estamos concluyendo, pero esto no puede terminar sin antes darle honor a quien honor y que no lo merece. Tomen un momento su lugar, por favor. Y den un fuerte aplauso si están vivos el día de hoy. Tomen su lugar, por favor. Y en este momento quiero pedirle su valiosa presencia, porque él es un gran ejemplo, preocupado por la familia, por los jóvenes, que hace la diferencia y que permite que esto que tú estás viviendo pueda suceder a mi amigo, el cíntico, Carlos Jesús Eva Mora. Fuerte el aplauso, por favor. Un reconocimiento que dice así, por ser una persona socialmente responsable, projujada por las familias, la juventud y los valores, que marca la diferencia con su honorable y distinguida labor, siendo un gran ejemplo por su importante participación en Antisatán de Zaragoza y en la mala presentación de la conferencia de valores del desarrollo humano, el valor de la vida, que se dio a cabo aquí en el Teatro Zaragoza. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, señor Oscar Valla. Por aquí tengo los reconocimientos que también quiero entregar. El licenciado Alberto Sotres, ¿está por ahí? ¿Se me hace menor? Mis amigos del Grupo CEDA, fuerte el aplauso para Humberto, si puede pasar, si está. Hasta allá arriba, y ahorita viene para acá, corriendo. Ahí que se le damos. Pues será un gran esfuerzo que marca la diferencia con valores, socialmente responsable a favor de la ecuación. Y el desarrollo humano profesional, destacando con iniciativas educativas e incluso en la educación. Es una opción para continuar y hacer sus sueños posibles y que su vida sea mucho más eficiente y un valor impresionante. Fuerte el aplauso para el amigo, el viejo del cerro. Gracias, señor Oscar Valla. Gracias. Gracias, señor. Ricardo Huella, en Azapante de Zaragoza, Mercado Té. Ahí pueden encontrar un rico San Coco y algo más. Muchas gracias, amigos. Santo Oviedo, fuerte el aplauso, por favor, por su importante trayectoria internacional, musical, ser un ícono y estandarte de la nación que engolguese nuestra patria, con gran calidad humano, talento, ejemplo y virtudes que marcan la diferencia con principios y sus valores, por su valiosa participación. El día de hoy, mi madrina de Santo Oviedo. Muchísimas gracias por haberme con su presencia. También tengo aquí a Mario Cedillo, pero viene en representación una persona, que si me dieron un fuerte aplauso, ahorita les digo su nombre. Este reconocimiento es porque marca la diferencia, comentando incluso de la fe, proyectos de ayuda social para la necesidad de la comunidad y lo reciben. Mariela Cueva. Fuerte el aplauso para Mariela Cueva. A mí tengo reconocimiento por ser una persona que marca la diferencia, distinguida por su labor, incluso de desarrollo económico, oportunidades de desarrollo, mejora de calidad de vida y bienestar social, por su importante participación en la magna presentación del día de hoy. A el contador Héctor Aguilera, Camacho, presidente del Consejo de Activos de Asociaciones de Empresarios, ustedes hermanas, fuerte el aplauso. Hola, Lula, hay mucho desarrollo económico, está fomentando el turismo y está cambiando nuestra nación. Fuerte el aplauso. También tengo por acá a un gran amigo que esto no hubiera sido posible, mi amigo Jesús Morales Osorio, ¿dónde está mi amigo Jesús Morales Osorio? Porque trae pruebas de este lado. Y bueno, es una persona muy brava, trabajadora y de buena calidad humana, que lo distingue con sus valores. Gracias, gracias por estar aquí. Y él va a recibir... Ok, él va a recibir el reconocimiento del presidente del planemata electo, Raciel, que lo va a recibir. Aquí otra se los voy a dar. También tengo por acá a un gran amigo de Apisafán, que también es parte de la logística y el apoyo. Quiero darle este reconocimiento a Fernando Reséndiz. Por ahí lo vio a Fernando Reséndiz, andaba apoyando con la gente. Acá está mi amigo Fernando Reséndiz. Fuerte el aplauso para mi amigo. De este lado. Te voy a invitar a... ¿Qué pasa al frente? Iván Gajica, por favor, a recibir el reconocimiento del presidente electo del planemata de VAS. Y este es un reconocimiento que a lo mejor nadie se esperaba. Y quiero leerlo de esta manera. Ahora, prego. Una persona que es digna y el distinguido ejemplo de vencer miedos y fomentar la vida y los valores por su importante participación en la magna presentación de esta conferencia, por haberme dado la vida al más rosa apreciado López. Quiero invitar a Rina Cecilia Ríos Navarro, pero lo va a recibir Carlos Leiva. Ella estuvo apoyando mucho, va a hacerle la convocatoria, documentos, es un gran esfuerzo, una gran persona y distinguida. Equipo de trabajo, y a Carlos Leiva. Y bueno, ¿qué va a estar tomando con nosotros? También quiero entregar este otro reconocimiento. Aquí está el de Maciel Pérez. Maciel Pérez Cruz, muchísimas gracias por recibirlo. Se los va a llevar al presente en los calles de Cotodotana. Y bueno, por acá también quiero entregar los siguientes, pero estos son nombramientos. Un nombramiento está aquí, pero ahorita se va a quedar ahí. Mi amigo Aldo Guzmán, él tiene la dirección de la Asociación Refrendo México, la dirección de Comunicación y Asuntos Generales. Mi mano derecha, gran amigo y apoyo a Aldo. Se los doy mamá. Está aquí en la cámara, sin él yo no me vería bien. Son las fotos que ven en redes sociales, es gracias a él. También traigo por acá, ahí ya tiene pegue Aldo. María Guadalupe Damián Velásquez, ella se integra en la Asociación como Atención Jurídica, Familiar y Civil Notarial. Ahí viene este lado, le vamos a dar un fuerte aplauso. Si tienen alguna necesidad, se puede estar con ella. También tengo otro por acá, Darle Yvette Núñez Guzmán, ella es la directora de Psicología. Si le dan un fuerte aplauso, por favor. Y aquí, aquí está a mi lado, la maestra Dolores Cadeño Cervantes, por ser un excelente ser humano que marca la diferencia por sus principios, preparación, valores destacados, favor, la sociedad mexicana y por su preparación en la conferencia del día de hoy. Esa es la cosa. Mejor conocida como Lolita, aquí tengo a Lolita, acá le está la palabra, la santa vez. Y eso os quiero pedir que si me acompaña, Carlos Lega, a entregarlos también, aquí hay más. Fuerte el aplauso para el síndico. ¿Se me respondieron? Y nada más, si me lo permite, quiero invitar a mis amigos de Grafricor, Empresa Social de Responsable, enfocada a servicios, calidad, y ahorita vamos a dar a cada uno el micrófono para que den las tres palabras. Y aquí viene Alejandro Gisande para recibirlo en nombre de la empresa. y hay un gran pero gran amigo mío, que es maestro, habla más de cinco idiomas, ha sido traductor de importantes personalidades y es un gran ser humano y es un gran ser humano y gran amigo. Quiero invitar aquí al maestro Peter De Foster, fuerte el aplauso para él, un gran traductor que ha destacado, él está con las embajadas de Estados Unidos en Cantorra, trabajando por embajadores para poder generar apoyos sociales, es un gran amigo y excelente ser humano se regalará un fuerte aplauso para él. y vamos a entregar y vamos a entregar y quiero también pedir un aplauso para el maestro, el profesor del cargo Javier Escoel, directorado por la preparatoria de los secretarios. Fuerte un aplauso. A mí queremos recorrer un reconocimiento a la profesora Juanita Yaya Sosa y la directora de la Escuela Aneta Normal de Xatán Cervantes. Al profesor Jaime Alejandro Herria Pérez, director de la preparatoria número 210. No sé si se encuentra. Este Roberto Hernández de Sama, el director de la Escuela Secundaria Patria y Libertad. El profesor José Alejandro Rezo Sandoval, director de la Escuela Primaria Mariano Gerardo López. Un reconocimiento al profesor Alejandro Navarro López, director de la Escuela Primaria Niño Arquillero. Otro reconocimiento para el profesor Mario Cuarrillas Ramírez. directores profeativo número 22, Antonio López. En tu asunto Real. Gracias, magrínez. Gracias. Gracias, si no, Walt. Un reconocimiento también para la profesora Rodríguez González Cancillo, directora del Colegio Museo del Bosque. Un reconocimiento también para la profesora Rodríguez González Cancillo. Y ahorita vamos a mencionar otros que vamos a entregar. Y por ahí voy a llegar a Alberto Sotres. Y ya está por acá Alberto Sotres. Va a llegar por allá. Y aquí está Alberto Sotres. Por ser un gran esfuerzo que marca la diferencia con valores, socialmente responsable, a favor de la niñez, gran calidad humana, excelencia profesional, que ha impactado miles de vidas mexicanas y el mundo por el desarrollo humano e impulso de la fe. Muchas gracias. De este lado, se va a entregar uno, ¿verdad? ¿Cuál era la persona? Bueno, ahorita entregamos a los demás para no quitarles su valioso tiempo. Me gustaría, si me permiten, podemos sacar una foto conmemorativa todos juntos. Así ahorita. Y luego, sin que ustedes se frenan, les daríamos la espalda para que salgan. Pero los invitaría a que se pongan de pie, por favor, ya que estas fotos son conmemorativas. Y ahorita les voy a dar una ubicación breve para poder continuar ya con esta ponencia. Y bueno, vamos a un encuentro por acá de este lado. Con todos mis amigos. Y pues ahí, con su reconocimiento, un momento, agradecimientos a todos por estar aquí. Y gracias por ser el valor de mi vida. Ahora les voy a enseñar la espalda. Les voy a sacar un poquito. Les voy a enseñar la espalda.